Sean bienvenidos, en esta ocasión vamos a conocer a una araña muy particular que vive debajo de este árbol donde crecieron estas ávilas que le sirvieron de hogar a varios ejemplares de esta especie no es una especie social pero les gusta construir redes juntas a pesar de que muchas arañas no se toleran estas por lo menos pueden estar en proximidad una de la otra y las redes que buscamos son estos hilos de seda que parece que tienen basura atorada en ellos y de hecho eso es intencional las redes tienen esta basura para confundir a los depredadores y ocultar a la araña vemos que es una red de órbitas una conocida red orbicular de la familia Araneide así que ya por lo menos sabemos la familia de esta araña y la línea de basura que tiene en medio es lo que caracteriza a un género que se llama ciclosa vamos a ver que en esta línea lo primero que hay son sacos de huevecillos y debajo basura pero en medio de estas dos secciones está la araña ahí totalmente disfrazada de basura ahorita vamos a ver como su cuerpo la hace confundirse con la misma basura que colocó vamos a ver en esta línea de basura como está ahí la araña cuando la toque se va a mover y vamos a ver como la podemos diferenciar ahí está ya se movió salió corriendo porque ya sintió alguna amenaza en su red y se queda ahí paradita vamos a ver si podemos obtener una mejor toma de la araña para poder identificar la especie aquí vamos a hacer el acercamiento ya aquí se ve un poquito mejor vemos a la araña en posición invertida así como está en esta foto podemos ver que su cuerpo está lleno de proyecciones tiene por lo menos una proyección muy clara en la parte de la colita ahí la vemos y con esta forma podemos empezar a identificar la especie como en este dibujo de un artículo donde se describen estas arañas aquí vemos la parte de atrás de su opistosoma como tiene esta proyección que parece dividirse en tres y esto nos ayuda porque los dibujos así nos identifican a la especie ciclosa o alqueneri en estas fotos tomadas de internet se ve un poquito mejor como es la araña en sí con estas proyecciones que tiene en su opistosoma se disfraza ella misma de basura y se queda ahí resguardando sus huevecillos y lo hace por supuesto para confundirse y que los depredadores no la molesten intentamos que se mueva un poquito más para verla con un poco más detalle pero vamos a dejarla ya en paz porque si no se va a ir de su red y va a abandonar sus huevecillos ya que se regresan a su línea de basura se confunden totalmente con ella vamos a ver en esta otra de una red diferente cercana aquí en este grupo de sávilas les encantan los agaves no sé por qué pero vamos a ver como al moverla se va a mover la araña ahí en medio fíjense como ahí ya se está moviendo incluso ni siquiera espera a que llegue mi dedo nada más que esta araña como que no tiene intenciones de salir corriendo simplemente se escondió y bueno pues así son estas arañas de la especie ciclosa espero que les haya gustado este pequeño video y nos vemos a la próxima el señor